Presentamos, entrevista. Para arrancar el próximo 14, el viernes 14, a las 10 de la mañana con la primera sesión de acá del pleno de la Asamblea Nacional. Qué bueno. Y de alguna u otra manera, la pregunta es así, de frente. Usted es parte de estos 11 o 13 asambleístas que de alguna u otra manera tienen este pequeño grupo o bloque legislativo. ¿Cómo andan con el tema para elegir a las dignidades de la Asamblea Nacional? ¿Para dónde caminan ustedes? Sí, mire, creo que es importante y lo ha hecho de frente usted y así tiene que ser y para eso estamos. Nosotros hemos estado esperando que se pongan de acuerdo las bancadas aparentemente grandes y que tienen los votos en teoría, pero hasta ahora no se sabe con quiénes se completan los 70 votos mínimos necesarios para elegir a las autoridades de la Asamblea Nacional. Sin embargo, nosotros hemos mantenido nuestra postura, hemos entregado las ponencias de lo que es la agenda territorial, es decir, equidad territorial en el escenario que se va a desarrollar la Asamblea. Y obviamente, si es que es viable y es factible poder consensuar con las demás bancadas o con aquellas con las cuales en estos días, entre hoy y mañana, podamos definir, pues sin duda será esto, ¿no? Esperemos hoy en la noche mantener una reunión con los asambleístas que están ya llegando a Caquito para definir la postura final y el día de mañana probablemente en función de los avances que hayan tenido las bancadas con las cuales se han venido trabajando, hablemos de Cachacuti, Izquierda Democrática, también UNES, PSC, creo. Y en función de ello, miren, nosotros estamos 11 fijos, pero es importante, ¿no? Bueno, que definitivamente la equidad territorial es una de las alternativas importantes, adicionalmente a la agenda común que lo han planteado cada una de estas bancadas y que obviamente, más allá de la gobernabilidad que necesita el país, sin duda hablamos también un idioma que le haga bien a nuestros ciudadanos de nuestras provincias y obviamente del país. Como se lo he consultado a muchos otros asambleístas electos que son parte de este grupo, de estos 11 que están electos y que van a representar con una curul de la Asamblea, y se lo pregunto a usted también, yo entiendo lo de la agenda país, entiendo lo de la agenda territorial, entiendo cualquier postura que tengan en un papel firmado para buscar esta equidad territorial de la que ustedes han señalado, pero la pregunta es con qué, desde el punto de vista político, tendencia van a caminar, si es con UNES, si es con Izquierda Democrática, si es con Pachacuti, con Creo, con Partido Social Cristiano, ¿de qué depende? Bueno, y en realidad, y debo decirlo, ¿no?, hemos aterrizado un poco más con la dependencia de la propuesta que se ha encaminado con Creo, el PSC, y hay que decirlo, ¿no?, porque de alguna forma es algo más aterrizado y de cierta forma que hayamos conversado también con Pachacuti, vemos que hay con dos o tres candidaturas que no lo definen, pero nosotros hemos dicho, vamos a esperar pacientemente, tomen la mejor decisión, nosotros esperamos que sean consideradas nuestras agendas y obviamente las bancadas, aparentemente, que tienen la mayor cantidad de asambleístas podrán tomar la decisión, ¿no?, pero nosotros sí esperamos firmemente que sean considerados nuestros planteamientos que obviamente van conjugados a la propuesta, tanto del gobierno como de las bancadas con las cuales nos hemos acercado. Dos candidatos a la presidencia de la Asamblea, y le doy nombres, Salvador Quispe, ¿ustedes votarían por él o por Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano? Bueno, incluso en los nombres que han surgido, mire, aquí ha surgido un nombre también desde los independientes, que es Virgilio, Virgilio de Saquicela. Sí, de hecho, he conocido también que Virgilio de Saquicela está, pero ¿con qué aporte o con qué apoyo podrían tener ustedes los 70 votos? Exactamente. Entonces, mire, si es que usted habla de Pachacuti, Izquierda Democrática, lo tienen 45. Si hablamos de PSC, creo, no superan, están alrededor de 30. UNES tiene 49, entonces no hay una definición, teóricamente, en conjunción de completar al mínimo los 70. No, por ahí se escuchaba, se escuchaba los rumores de que posiblemente superen los 80 o 90, si es que UNES sea parte, no sé si de un sector o del otro sector, pero esperamos que en el transcurso de estas horas, que son gravitantes, se puedan poner de acuerdo y obviamente nos puedan aterrizar también una propuesta mucho más clara. Entiendo que no me respondan, y yo sé por qué no lo va a responder en el tema de los dos nombres que le di. De alguna u otra manera tiene su derecho para poder definir entre hoy y mañana cuál va a ser la posición que tengan ustedes en la Asamblea, pero yo insisto en el tema, a ver, UNES y Partido Social Cristiano podrían también, o mejor se la planteo de otra manera, ustedes los 11 son fundamentales para lograr una mayoría de cualquier bloque legislativo. Podría ser, podría ser, pero mire, eso lo decimos ahí en los tres escenarios. Supongamos que UNES llega al emprendimiento con Panchacuti, superan los 70 y difícilmente nosotros podríamos a lo mejor decir que somos gravitantes, ¿no? Y de alguna manera Izquierda Noclática, Pachacuti, más PSC creo, también superarían. Entonces nosotros estamos firmemente en el afán de que se complemente la agenda que como ellos mismos lo han manifestado y que de cierta forma seamos considerados en el escenario. ¿Alguien podría decir vamos a estar como comodinos? Yo creo que no. Simplemente hemos dicho, si es mañana que tengamos que dar abiertamente un pronunciamiento, hagámoslo, que sepa el país, nada debajo de la mesa, sino la ponencia que sea clara, directa, concreta, específica, y sobre eso podemos caminar. Por eso es que no estamos nosotros diciendo, puede ser el uno como puede ser el otro. Lamentablemente, podemos decir que el faccionamiento que existe de las bancadas actualmente y la falta de decisión de ellos internas, porque, miren, nos han hecho llegar, no, incluso hay dos, hasta tres candidatos por bancada. Entonces, no se termina de poner de acuerdo ni siquiera a la interna de los bloques, y menos podríamos nosotros tomar una decisión o tener la varita mágica para decir que tenemos los 70 votos mínimos. Lo que sí buscamos es que de pronto pueda existir el mismo consenso de los 137 asambleístas que lo haría muy bien al país. Entonces, yo creo que hasta ahí son temas que han ido en el BAN y vienen en el comentario, y sobre todo en el que de alguna forma se hayan conjugado ciertos nombres, se hayan barrajado otros, incluso entiendo que hasta lo han vetado algunos nombres, pero ya no corre por nuestra cuenta, sino más bien por, en este caso, las bancadas gana. Lo único cierto es que ustedes quieren que se respete la agenda país que ustedes tienen, el de la equidad territorial en definitiva. Exactamente, eso, mi querido Javier. Por eso les decía, mire, yo cuando les exponía, Pastaza tiene 17 parroquias, 5 de acceso aéreo o pluvial. Nada, 17 nacionalidades. Tenemos ahí el sector productivo que es mínimo, escaso, la ley amazónica que a los tres años se aprueba el reglamento y que prácticamente han dilapidado los recursos. Sí, y temas como esos también de fiscalización y obviamente el tema de justicia que es fundamental. Entonces, sobre eso, yo creo que no hay nada extraordinario, sino más bien el que el acuerdo que puedan llegar las bancadas grandes, como se puede denominar así, el mayor número de asambleístas, pues serán los que realmente determinen. No nosotros, ni tampoco estamos para decir, vamos a negociar, vamos a debajo del escenario que sea necesario para llegar a entendimientos, no. Por eso yo debo decir, y es firme, por eso es que ni siquiera hemos nombrado un coordinador o un jefe de bloque o de grupo parlamentario, sino que abiertamente hemos manifestado. Y hayan estado participando los asambleístas de Subundíos, de Mapo, de Zamora, de Carchi, de Azuay. Sin duda. Por eso es que eso es parte de lo que hemos querido decir. Ingeniero. No queremos las malas mañas o prácticas definitivamente que deben desterrarse, y es por eso que definitivamente decimos, pónganse de acuerdo y caminemos en función de país. Ingeniero, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta noche. A la orden, a la orden. Esperemos Dios mediante que las cosas se encaminen de la mejor forma y previo al 14 de mayo se tenga una claridad y sobre todo que seamos específicos en función de lo que requiere el país. Salud, educación, productividad y obviamente lo que requerimos, generar fuentes de empleo en función de lo que nos corresponde. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, ingeniero Elías Hachero, asambleísta electo del Movimiento Unidos por Pastaza. Son 11 movimientos pequeños desde el punto de vista político que representan a varias provincias. Vamos a hacer la pausa. Enseguida regresamos.